Música Embriágame con tus besos, dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Que yo quisiera darte la gloria Que me provoca dentro del alma tu corazón Que yo quisiera darte la gloria Que me provoca dentro del alma tu corazón Sabor a miel tienes al besar Y en tus ojos hay luces de ilusión Todo es amor a tu alrededor Brillas como el sol en la inmensidad Y yo quisiera darte la gloria Que me provoca dentro del alma tu corazón Y solo quiero que tú seas mía Y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Música Embriágame con tus besos, dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Que solo quiero que tú seas mía Y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Sabor a miel tienes al besar Y en tus ojos hay luces de ilusión Todo es amor, todo es amor Todo es amor a tu alrededor Brillas como el sol en la inmensidad Y yo quisiera que tú seas mía Y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Que yo quisiera que tú seas mía Y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Y embriágame, embriágame con tus besos Con tu manera de amar Con tus besos Embriágame, embriágame Con tus besos Hasta que muera la noche Con tus besos Embriágame, embriágame Con tus besos Embriágame Sí, chiquita, bésame Con tus besos Ah, por a miel Tienes al besar Y en tus ojos hay luces de ilusión Todo es amor a tu alrededor Brillas como el sol en la inmensidad Y yo quisiera darte la gloria Que me provoca dentro del alma tu corazón Que solo quiero que tú seas mía Y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo